Bésame un poco más, no sabemos hasta cuándo será Solo sabemos que somos tal para cual, tal para cual, tal para cual Bésame un poco más, no sabemos hasta cuándo será Solo sabemos que somos tal para cual, tal para cual, tal para cual Escucha baby Estar contigo es como estar en la luna Conocí muchas mujeres pero como tú ninguna Alízate esta noche